Bueno, se anunció, se está anunciando ahora, en este momento, desde Dinamarca, la compra de los F-16, de los 24 F-16. El acto formal lo está haciendo en este momento. En dúo, Luis Petri, desde Dinamarca, y Javier Milei, aquí en la Argentina. Si querés lo miramos, está el video, se está haciendo el anuncio en la conferencia conjunta. Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas. Y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia, y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete, con grandes personas, grandes seres humanos, y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formas parte. Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, Luis! Bueno, el anuncio... Ahórrense los elogios mutuos, muchachos. Se supone que si elegiste a los ministros, sé que te parecen los mejores, no hace falta. Ahórrense los elogios, no quedan muy bien. El anuncio sí, a veces, es muy importante para la Argentina, creo que es un cambio de época en lo que fue el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Hace cuánto Argentina necesita aviones que estén en condiciones de volar con un mínimo de eficiencia? De muchos gobiernos que pusieron como objetivo desmantelar las Fuerzas Armadas, me parece que como anuncio por eso, como anuncio es realmente importantísimo. Por lo que significa el cambio de concepto y de revalorización de las Fuerzas Armadas. Sí, además, como decía Darío, desde que se desactivaron los Mirage y los 70, la Argentina no tiene la más mínima, ninguna capacidad, nula. De hecho, se había aprobado una ley de rederribo y no había con qué derribar. Exactamente, claro. A ver, lo que se está viendo ahora es, porque hay todo un capítulo financiero que hay que atender, de pagos que hay que terminar de hacer, y después la complementación del tema de repuestos y armamento. La novedad va a venir del tema de armamento, de cómo vienen equipados estos F-16. Ahí tienes el crédito de Estados Unidos. Ahí tienes el crédito de Estados Unidos y viene la liquidación. Si no me estoy equivocando, son cuatro primero que vienen los aviones, después otros cuatro. Los 24 se terminan de completar bien avanzado el 2025. Y van primero a Estados Unidos para ser equipados. Y van primero a Estados Unidos. Ahí tienes el crédito de 60 millones de dólares de Estados Unidos, que es para equipamiento. No sé si es crédito o es... no sé. No sé si es un... Me parece que es un crédito, pero muy beneficioso, porque acá recordemos... Es casi una sesión de... Hubo un momento durante el gobierno anterior, al final no tanto, pero hubo un momento durante el gobierno anterior donde estaba muy avanzada la posibilidad de comprar aviones JF-17 de Pakistán, que son de origen chino. Aquí Estados Unidos metió fuerte la cuñada para que, obviamente... Porque la verdad es que en materia de defensa, donde vos ves bien el alineamiento geopolítico... Y no tienen ningún complemento, esto creo que vos lo comentaste en algún momento, para recordar, no tienen ningún complemento ni repuesto que tenga que pasar por algún acuerdo de alguna fábrica británica. Lo que libera los problemas que había con los proveedores anteriores. Bueno, con el F-16 se fabricaron cerca de 4.500 en el mundo, con lo cual es un avión recontra fabricado y vendido. Se fabricó con licencia en algún otro país también. Un avión de Mach 2.2 aproximadamente, 2.200, 2.300 kilómetros por hora. Con 9G es la capacidad que tiene el avión. 9G son 9 de gravedad. Por eso los pilotos van con trajes, que son trajes de compresión. Que es lo que iba a usar mi ley, si iba. Claro, que se inflan en un momento, se inflan para evitar que te quede el cerebro sin circulación sanguínea. No, son unos aviones espectaculares. Bueno, de hecho, en este último fin de semana, vos viste en Israel, en lo que se vio allá, tienes los F-22, los F-35 y los F-16 también. Y en el caso de Dinamarca, lo que está haciendo es vender los F-16, que tienen más años, va a comprar F-30, va a fortalecer sobre todo los F-35, que son F-16 que también les cedió a Ucrania para poder... Esa es la plataforma que utiliza Chile. Claro. Chile está basada en F-16. Exactamente, todo lo que es, sobre todo el sur de Chile, donde está en una de las bases navales más grandes, tenés todo F-16. Acá tengo el dato de financiamiento, según lo que tengo, no hay financiamiento a Estados Unidos, sino que el dinero sale del presupuesto de defensa. No, eso es para la compra, pero Estados Unidos después tenés un plus de 60 millones de dólares que es para todo el equipamiento de los aviones. Acá también dice para equipamiento, pero... Son 60 millones de dólares que los pone Estados Unidos para el equipamiento, por eso de Dinamarca se van a Estados Unidos y... Claro, dice que la mitad del contrato es a Dinamarca y la mitad se le paga 300 millones de dólares a Estados Unidos. Bueno, para mí es una gran noticia para la Argentina, para lo que significa el equipamiento de Fuerzas Armadas que han sido devastadas y para lo que es una Argentina parada un poquito más seriamente frente al mundo. Nos vamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Atención.